¿Qué tan bueno es Dragon Ball Heroes? Este anime promocional es la opción perfecta para ver y disfrutar de las aventuras de los personajes del mundo de Dragon Ball, como alternativa, fuera de una saga canónica y oficial. Ahora mismo vamos por 10 capítulos de Dragon Ball Heroes. Sus capítulos son mensuales, un capítulo por mes, a veces nos sorprende y tenemos capítulo cada dos semanas. Hemos visto sin fin de batallas soñadas que por el motivo del tiempo de duración de cada capítulo, las batallas a veces se ven demasiado forzadas a terminar rápidamente, pero en otras ocasiones son muy increíbles. Si esperas coherencia y una trama bien desarrollada, Dragon Ball Heroes no es para ti, sin duda. Este anime promocional fue hecho como un fanservice, o sea, todo lo que un fan de Hueso Colorado ha querido ver, aunque no sea oficial dentro de la historia. Este mundo alternativo se presta para mil ideas diferentes, hemos visto a Golden Cooler, algo soñado, pero que su papel ha sido irrelevante totalmente. Hemos visto a una versión de Broly, pero en Dragon Ball Heroes, como lo es Kamba. Sin duda un personaje que a muchos nos ha encantado. Hemos visto las dos versiones de Goku enfrentándose. El Super Saiyajin 4 contra el Super Saiyajin Blue, así como las fusiones, y claro que no podía faltar el Ultra Instinto. En fin, Dragon Ball Heroes no está hecho para que te lo tomes en serio, como podría ser Dragon Ball Super o Dragon Ball Z. Incluso como la saga actual de la Patrulla Galáctica contra el Mago Hechicero Moro, donde se nota que es un arco argumental bien trabajado y desarrollado, con una historia de fondo bastante extensa. En Dragon Ball Heroes si bien vemos historias interesantes, que más que ser una sorpresa son cosas que los fans ya habíamos imaginado, como lo del ataque al multiverso, yo me incluyo, ya había pensado una saga así uniendo a los guerreros más poderosos contra un grupo de enemigos que quiere el trono de Zeno-sama. Otro ejemplo clarísimo es el de Goku Daishinkan. Hace un año esta teoría podría haber sido burla de muchos fans si alguien realizó este video, pero vaya sorpresa en este anime promocional es un hecho, pues nos imaginábamos que pasaría si Goku fuera alumno de Daishinkan, y Dragon Ball Heroes lo logró. Este sueño de fan lo haría realidad, es casi un hecho de que este anime promocional es una alternativa al descanso que tiene Dragon Ball Super actualmente en televisión, hasta su regreso que no tiene fecha todavía. Todo fue en parte un marketing para su videojuego, que como sabemos, actualmente ya salió en Latinoamérica más recientemente. Para la Nintendo Switch, recordemos que este videojuego durante años fue exclusivo para Japón, y gracias a este anime es que bastante público conoció de lo que iba un poco el universo de Dragon Ball Heroes, y con esto atraer más gente a su videojuego. Lo que es una realidad es que Dragon Ball Heroes esté llegando casi a su fin, con Goku Daishinkan enfrentándose al grupo de nuevos enemigos. Quizá un par de capítulos más y será todo, desconozco si habrá continuación. La verdad es que no estaría mal que hubiera otra saga de sorpresa, pero la verdad es que lo dudo. Dragon Ball Heroes personalmente, yo sí lo disfruto, a pesar de que ha sido muy criticado en un inicio, pero creo que con el paso de cada capítulo, cada vez más y más gente se ha encariñado de esta historia y universo alternativo que Dragon Ball nos ha regalado. Y bueno amigos, hasta aquí mi breve opinión. Si te agradó, no dudes en apoyar con un gran like, suscríbete si no le estás para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy Kenneth Luffy y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.